¿Cómo se ha ocurrido en la humanidad? Si depende de a qué curas llegas por Facebook o por Youtube, unas cosas son pecado, otras no. Hay que hacer unas cosas u otras no. Escuchamos miles de opiniones, comentarios, tendencias, corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y andamos muchas veces confundidos. Andamos confundidos en nuestra vida personal. Andamos confundidos tantas veces dentro de la familia. Andamos confundidos tantas veces en tantos asuntos tan complicados del mundo. En temas de moral, en temas de política, en temas hasta de economía, en temas de sexualidad, en mil temas. Y andamos confundidos a veces incluso hasta en temas de fe. Pero mirad, hoy el Señor nos da una palabra preciosa. Y es esta palabra de que Jesús enseñaba con autoridad. No enseña con autoridad el que tiene un cargo o el que tiene un poder reconocido, digamos, legalmente. En latín, en el derecho romano, hay dos palabras que son muy curiosas y que son muy importantes. Una es potestas y la otra es autoritas. La potestas la tiene aquel que tiene un cargo. Pues el que es juez, el que es abogado, el que es presidente de no sé qué, el que es director de no sé cuántos, el que es responsable de no sé más. Pero la autoritas la tiene aquel que habla en la verdad. Aquel que los demás, cuando lo escuchan, reconocen en él la voz de la verdad. La autoritas es la de aquel que lo que dice está conectado con la realidad. Es verdadero. Jesús hablaba con autoridad. Y entonces despertaba algo distinto en los que lo escuchaban. Porque los demás, los maestros judíos, los escribas, los fariseos, comentaban la palabra de Dios. Pero ¿dónde les faltaba la autoridad? Pues en tantas cosas. Primero, no vivirla. Segundo, manipular la realidad para acoplarla a lo que a mí me conviene. Y tercero, en no conocer de verdad lo que significa la palabra de Dios. En no poder profundizar en ella, en divagar, en conocerla solo superficialmente. Sin embargo, Jesucristo, como es el Verbo encarnado, Él es la palabra de Dios. Él es la palabra eterna del Padre que se ha hecho hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es la palabra por la que Dios creó el mundo. Que dijo que exista la luz y la luz existió. Él, que es la palabra, habla con autoridad. Y por eso, hay momentos que le dice al viento y al mar, silencio, cállate. Y el viento y el mar se callan. Y si le dice a un demonio, cállate y sal de él, el demonio se calla y sale de él. Porque Él es la verdad. Él es la palabra. Él tiene la autoridad de Dios mismo. Y esto es muy importante para conducir nuestra vida. Porque en el fondo, la palabra que está llamada a conducir toda nuestra existencia, a quitar el mal y a poner la verdad, a poner la luz de la verdad, es la palabra de Dios. Que a nosotros nos llega por medio del Espíritu Santo. Y nosotros, nos decía la primera lectura, nos hablaba del hombre espiritual y del hombre terrenal. Y nos hablaba de la mente del Señor. Y he dicho, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que hemos recibido el Espíritu Santo. Que ilumina nuestra conciencia, que fortalece nuestra voluntad. Que nos hace distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Nos hace distinguir el bien del mal, la belleza de la fealdad, la verdad de la mentira. Nos hace capaces de conducir nuestra vida a la luz de Dios. Pero, ¿para qué esto se dé realmente necesitamos salir de tanta confusión? Por eso sería importante en esta tarde que tú y yo hiciéramos un pequeño examen de conciencia y nos preguntáramos ¿A quién escucho yo en mi vida? ¿A qué palabras les doy autoridad sobre mí? A la de ese chico que da charlas motivacionales, a la de ese coacher, a la de ese psicólogo, a la de ese político que promete el oro y el moro, a la de ese periodista, a la de ese comentarista, a la de ese cantante, a la de ese actor, a la de ese que me envía los buenos días y una frase bonita por las mañanas y me gusta y me la pongo yo también de estado. ¿A quién le doy yo voz y voto en mi vida? ¿Quién dejo que me conduzca? Porque puede ser que muchas veces, una voz muy importante, la de mis pensamientos, esa machaca bastante, ¿eh? Y muchas veces el maligno se cuela. Decía Santa Teresa de Jesús que la imaginación es la loca de la casa. Y se va colando el maligno. ¿A quién le doy voz? ¿A quién le doy crédito? Es necesario que en mi vida me ponga la escucha de la voz de Dios, que me habla en su palabra y que me habla en mi conciencia y que me hablan los acontecimientos que van ocurriendo en mi vida y que me hablan en la enseñanza de la Iglesia, no en la opinión de un cura o de otro, sino en la enseñanza ratificada de la Iglesia, en el depósito de la fe que está compendiado en el Catecismo de la Iglesia Católica y en tantos documentos a los que podemos acudir y buscar la verdad. No en este que me gusta más y se acopla más a lo que yo pienso o en este que me gusta más porque me habla más tranquilamente y entonces yo me siento mejor. No, no. Buscar la voz de la verdad donde Cristo nos está hablando. Mirad, San Gregorio Magnu, una de las cosas que hizo, se propuso en su papado, expulsar de las órdenes religiosas y de la vida religiosa a todos aquellos que la utilizaban como medio de vida. Para sus propios beneficios, para su propio pecado, para su propio egoísmo y para tantas y tantas y tantas cosas. Y reformó verdaderamente la Iglesia. Estuvo seis años y lo hizo. Y luego se retiró, dio sus bienes a los pobres y se retiró a morir en oración. Porque la voz de la verdad es fácil de reconocer. La verdad es sencilla. La verdad es sencilla porque además, tu corazón y mi corazón está hecho para ella. Dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Y muchas veces no hallamos este reposo y esta paz del corazón porque lo que queremos es tener la paz en medio de nuestros pecados. Es tener la paz cuando dobleguemos la verdad hasta que se ajuste a lo que yo estoy viviendo. en vez de dejar que el Señor me conduzca hacia Él. En vez de dejar que el Señor me vaya modelando a mí para introducirme en su camino, en su voluntad. Pues mirad, esta palabra que tiene autoridad ha sido dada a la Iglesia y esto es objeto de nuestra fe que es lo que vamos a celebrar ahora. Si no creyéramos que la palabra de Cristo tiene autoridad, venir a misa sería hacer el ridículo. Primero, porque en la mesa de la palabra las palabras que se pronuncian serían cosas vacías o serían enseñanzas más o menos bonitas de hace dos mil y pico años que, bueno, pues algo podría ajustarme, algo me podría llevar. Pero no. Lo primero, tiene sentido porque la palabra que se proclama se realiza. Y cuando Cristo hoy pronuncia cállate y sal de Él, tú puedes ser liberado del mal si dejas que esta palabra entre en ti. Y cuando se dice que el Señor es justo en todos sus caminos, tú puedes experimentar que Dios ha sido bueno contigo. Cuando hemos proclamado que todas tus criaturas te den gracias Señor, que te bendigan tus fieles, tú puedes entrar en la acción de gracias y bendecir a Dios por lo que está haciendo en tu vida aunque estés en medio de la prueba. Pero después también en la mesa del altar, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo, invoca al Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino y luego dice tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Esa palabra es una palabra que tiene autoridad y que se realiza lo que dice. Y tú puedes sentarte al banquete de Cristo y se actualiza el sacrificio de su pasión y se actualiza la victoria de su resurrección y se actualiza la prenda del cielo que tú recibes y recibiendo el fruto del sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz en el pasado, empiezas a vivir ya el futuro que es el cielo. Esto es lo que vivimos en la liturgia. Por eso es tan importante que no manipulemos las cosas de Dios ni la palabra de Dios ni la liturgia porque es una palabra con autoridad. Es algo que hemos recibido para ser transmitido y para ser vivido. El Señor sabe cómo vienes tú y esta Eucaristía. Sabe lo que tú necesitas. Conoce tus heridas, tus pecados, tus deseos y tus esperanzas, tus preocupaciones, tus combates, tus luchas, tus anhelos, tus dificultades, tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos, lo sabe todo. Tus dolores, también los de tu cuerpo, lo sabe todo. Y te invita hoy a esta mesa para que tú puedas experimentar hoy que Él está aquí con poder para darte vida, para sanarte, para salvarte, para liberarte, para amarte, para consolarte, para levantarte, para resucitarte, para que tú puedas vivir como lo que eres, como lo que Él dice de ti. Decía al principio, ¿a quién le damos voz en nuestra vida? Pues la voz de Dios dice de tu vida, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto es lo que dice Dios de ti y por eso te invita a la mesa de los hijos. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!